Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. Thrive. La empresa de pagos ha buscado recaudar más capital de los inversores desde una valoración de 55 mil millones de dólares hasta 60 mil millones de dólares. No se sabe si están en curso de discusiones al respecto. Stripe usará el dinero recaudado para cubrir una factura de impuesto anual asociada con las unidades de acciones de los empleados y no para gastos operativos. El mismo día se informó que Stripe le había informado a sus empleados que tenía un plazo de 12 meses para salir a bolsa o realizar una transacción en el mercado privado. Número 2. Aptos. En el año pasado lanzó su cadena de bloques al público y recaudó cerca de 400 millones de dólares en fondos durante un mercado bajista. Aptos busca brindar miles de transacciones por segundo a millones de personas sin interrupciones ni tiempo de inactividad. Número 3. Microsoft, GitHub y OpenAI están siendo demandados en una moción colectiva que los acusa de violar la ley de derechos de autor al permitir que Copilot, un sistema de inteligencia artificial generador de código, reproduzca fragmentos de código con licencia sin proporcionar crédito. Además, dos compañías de herramientas de arte de inteligencia artificial llamadas MidJourney y Stability AI están bajo una demanda por infringir los derechos de autor de millones de artistas al entrenar sus herramientas en imágenes de la web. Getting Images también llevó a Stability AI a los tribunales por el uso de millones de imágenes sin permiso. La tendencia de la inteligencia artificial generativa a replicar imágenes, texto y contenido con derechos de autor es un problema creciente y ha llevado a algunas plataformas de imágenes a prohibir contenido generado por inteligencia artificial por temor a consecuencias legales. Expertos legales además han advertido que las herramientas de inteligencia artificial generativa podrían poner en riesgo a las empresas al involuntariamente utilizar contenido protegido por derechos de autor. Número 4. Google ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial llamado MusicLM que puede generar música de cualquier género con una descripción de texto. Entrenado en un conjunto de datos de 280 mil horas de música, el sistema puede producir canciones coherentes y complejas. La música generada por MusicLM suena como si fuera compuesta por un artista humano, pero no necesariamente tan inventivo o musicalmente cohesivo. Aunque la empresa ha notado su impresionante capacidad, no tiene planes de lanzarlo al menos por el momento. Número 5. HBO anunció la segunda temporada de The Last of Us, una serie exitosa que ha atraído a más de 22 millones de espectadores. La primera temporada fue vista por 4.7 millones de estadounidenses en su noche de estreno, y los episodios siguientes también han sido vistos por millones. La serie ha obtenido calificaciones positivas con una calificación de 9.3 en IMDb, un 97% en Rotten Tomatoes y una puntuación de audiencia promedio del 96%. Número 6. La compañía británica de tecnología Kano ha acusado a Warner Bros. de infracción de propiedad intelectual por copiar uno de sus productos. Un kit de codificación basado en Harry Potter. Kano lanzó su kit en 2018 que incluía una varita Bluetooth controlada por Gestos, diseñada para enseñar a los niños habilidades de codificación a través de juegos. La varita de Warner Bros. es similar y fue lanzada justo antes de Navidad por $150. Kano ha emitido un cese y desista a Warner Bros. pidiendo que detenga sus actividades promocionales y comercialización. Número 7. Atomus Space ha cerrado una inversión serie A de $16.2 millones de dólares para complementar su misión de demostración que mostrará su capacidad de acoplamiento y remolque en el espacio. La compañía está construyendo vehículos de transferencia orbital o también conocidos como OTB que permiten mover satélites en diferentes órbitas, lo que debería hacer operar naves espaciales más económicas y reducir a la mitad los costos del lanzamiento. Atomus está comenzando con sistemas de propulsión eléctrica y planea compartir sus opciones de propulsión nuclear para viajes más rápidos y lejanos. También está posicionada para utilizar sus tecnologías para desviar asteroides. Número 8. El CEO de Tesla, Elon Musk, está siendo investigado por la SEC por sus comentarios y esfuerzos para promocionar la tecnología de conducción autónoma de Tesla y su oferta de FSD y de Autopilot. La SEC está preocupada por si la compañía ha violado sus reglas, haciendo afirmaciones prospectivas falsas o engañosas. La investigación se produce después de que se revelara que un video publicado por la compañía en 2016 sobre conducción autónoma fue en realidad una puesta en escena supervisada por Musk. Según lo que se determine por la SEC después de su investigación, podrían haber consecuencias para Musk, incluidas limitaciones en su actividad futura como funcionario de una empresa pública. Número 9. Dungeon & Dragons, el popular juego de rol de mesa, ha lanzado su sistema de juego bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que está disponible gratuitamente para cualquier uso. Esta decisión es un cambio completo de un plan anterior de la compañía de tener una licencia más restrictiva, que habría impedido que los creadores de contenido independiente pudieran vender sus productos. Más de 77.000 creadores y fanáticos firmaron una carta abierta en contra de estos cambios. La compañía ha respondido a las preocupaciones sobre cómo esta nueva licencia afectaría a los software de juego remoto. Finalmente, Dungeon & Dragons ha optado por la licencia Creative Commons y ha retractado sus estipulaciones anteriores. Número 10. La NASA ha anunciado que el sistema de lanzamiento espacial SLS tuvo un gran éxito en su primera prueba y que el cohete y la cápsula Orion están listos para la misión Artemis II, que llevará una tripulación a la órbita lunar. A pesar de los retrasos y costos elevados, el lanzamiento en noviembre se realizó sin problema y la misión de 25 días realizada por una cápsula Orion sin tripulación también tuvo éxito. Después de analizar montones de datos, la NASA ha declarado que el sistema funcionó excepcionalmente bien y está listo para el vuelo tripulado en Artemis II. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver Fácil Ingeniería. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal!